Hola a todos, soy Lucía Pineda UAU de 100% Noticias. Esta semana hemos vivido momentos de mucho dolor, tristeza, frustración e impotencia. Con el cierre, confiscación, el robo descarado de la Universidad Centroamericana UCA, hoy renombrada Universidad Nacional Casimiro Sotelo, y embanderada con banderas del partido sandinista en Nicaragua. Hemos visto muchas expresiones de solidaridad, sobre todo de las universidades jesuitas de la región, de algunas universidades de Costa Rica, como también el Consejo Nacional de Rectores. Hago este video para hacerles un llamado de que esa solidaridad se aterrice y se convierta en acciones. ¿Qué acciones le pueden llegar a los estudiantes de la UCA y a los estudiantes también de Nicaragua en general que no quieren estar bajo el yugo opresor de una dictadura dentro de sus universidades que han perdido totalmente autonomía? Pues la sugerencia que no solamente yo hago, sino que hay varias voces, y se las planteo en este momento, es que abran las universidades de la región para que se trasladen los universitarios de la UCA y se inscriban en universidades que están bajo la coordinación de los jesuitas en América Latina. Eso para los estudiantes activos de la UCA que se ven frustrados al ver que su casa de estudio fue robada por el sandinismo en Nicaragua, fue robada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hay gente que estaba solo a punto de presentar su monografía. Hay estudiantes que ya habían terminado todas sus materias. Hay otros estudiantes que estaban todavía cursando la universidad, las clases. Denle la opción para que reingresen, se trasladen con los créditos y las notas que están ahorita en su poder y ustedes los matriculen en esas universidades. Es momento realmente de que esa solidaridad se muestre en acciones. Yo creo que no hay excusa para decir no se puede abrir las universidades en línea o las aulas en líneas o clases en línea virtual. La pandemia nos dejó mucha buena experiencia. El teletrabajo, el teleestudio. Así que ya este reto que les lanzo está de su parte de admitir a estos universitarios nicaragüenses y también dejar abiertas esas universidades y otras de la región para los bachilleros de Nicaragua que no quieren estudiar en universidades controladas por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sus vidas, su libertad, sus pensamientos corren peligro en una Nicaragua que continúa sometida, perseguida y violentada en sus derechos humanos. Ya son más de 30 universidades que han sido tomadas, asaltadas, confiscadas. Gracias. Gracias.